El coordinador nacional del MAS, Nicolás Sosa, cuestionó el Comité de Postulaciones Electorales seleccionado por el Parlamento. Cree que la Asamblea Nacional no cumplió con los requisitos de transparencia. Sosa destaca que la selección de los dos rectores del CNE que se les vence el período, es muy importante para darle confiabilidad al organismo comercial. No se puede administrar un país de manera fraudulenta, de manera tramposa. Hoy estamos ante un nuevo escenario donde la Constitución Nacional, la Carta Magna, lo que nos rige a todos los venezolanos, sigue siendo pisoteada de manera sistemática. También rechaza que el PSUV supuestamente evalúe la posibilidad de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional. Asegura que los partidos opositores deben definir una estrategia. No tenemos certeza de cómo va a actuar el gobierno. Frente a ello tenemos que apurar el paso y tener los mecanismos de selección. Pero lo que sí está seguro es que vamos a conformar una unidad monolítica en función de los intereses de Venezuela.